Seguimos de lleno en lo que tiene que ver con el River Boca del próximo domingo. Bueno, terminó de hablar Blandi y Juan Carlos Fernández. Ya terminó de hablar quien le diera los dos goles para la victoria en el Superclásico disputado en la provincia de Chaco. En términos generales, dijo querer ser el 9 de Boca Juniors, cuestión que sabe, que va a ser muy complicada teniendo en cuenta más que se sumó Silva, Zitanich, Mouche, que vienen peleando un lugar de privilegio en el plantel. Era un plantel realmente muy rico, el último campeón del fútbol argentino, donde Blandi se tiene mucha confianza y lo que llama siempre la atención, destacando la humildad con la que se maneja y habla. Pero terminando el tema Boca Juniors, redondeando lo que puede llegar a ser el equipo, ya dimos la lista de concentrados por Falcioni. Orión, Sosa, Caruso, Insaurralde, Sánchez Minio, Ledesma, una duda que tiene en la mitad de la cancha, la presencia de Herbes o Somoza, Colasso, Chávez, completarían la mitad de la cancha. Los delanteros volverían a repetir la fórmula que le diera tantos éxitos, con Mouche y con Blandi, el goleador de la noche en resistencia, para afrontar el compromiso superclásico, el segundo del año, como dijimos, en la provincia de Mendoza, en el Malvinas Argentinas. Juan Carlos, ¿qué va a pasar con el Chori Domínguez? Bueno, confusa la situación, teniendo en cuenta que algunos hablaban de seis fechas en un comienzo, luego del choque que tuvo con Diego Aval, con el árbitro del partido. En principio se conoce que fueron muy duras las apreciaciones del asistente, del vedor contra el árbitro, en realidad no le dio tanto sustento a la palabra de Diego Aval, con lo cual uno piensa que puede haber una reducción de esas seis fechas y estaríamos arribando a los tres o cuatro partidos nada más. Claro, la sensación que tiene Matías Almeida es saber si finalmente va a poder contar con el Chori Domínguez para lo que será el reinicio del campeonato, recordamos que se juega la última fecha en este reinicio del campeonato de la B Nacional, ni más ni menos que de visitante en Casanova ante Almirante Bron. Vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente habrá muchas más novedades de aquí hasta el domingo, respecto de la situación del Chori Domínguez y de este superclásico que se vive con absoluta intensidad, primero en Resistencia y ahora en la capital mendocina, allí en el Malvinas, Argentina, para esta segunda versión de River Boca. Gracias Juan Carlos por el trabajo allí en la boca.